Es la parte más imperceptible en las películas, pero una de las más importantes para la caracterización de los personajes. El maquillaje hace gran parte de la actuación de un actor, sobre todo cuando son papeles muy especiales. Pero ¿cómo se aborda un personaje desde el maquillaje? La tendencia general es la cara lavada, casi siempre cuando son películas actuales. He tardado en entrar en las películas de época y el primero en darme la oportunidad fue José Luis Cuerda con Los girasoles ciegos. Y de allí me llevo Maribel Verdu a maquillar unas cuantas películas, entre ellas Blancañeves, por la que me dieron el primer Goya. Y es un trabajo realmente muy específico porque es para blanco y negro. El maquillaje allí es un personaje más, con lo cual esa fue una película que marcó mi carrera seguro. Su segundo Goya llegó con Nadie quiere la noche de Isabel Coixet. Para maquillar en el cine hay que trabajar mano a mano. Con el director de fotografía, porque en una película el maquillaje no es nada sin la fotografía. Y luego a partir de allí establecemos con el actor también, según lo que piensa, cómo van a ser las características del personaje. Lo de la francesa Sylvie Invert con España fue un auténtico flechazo. Vine a pasar un fin de semana hace muchos años, en los 80, y ha sido el fin de semana más largo de mi vida. Y en cuanto a su director y actriz favoritos, solo nos da un nombre, Juliette Binoche. Sobre todo esto hablaba hoy Invert a los alumnos de grados de Estética en Toledo, dentro de los encuentros de cine del Festival de Cine y la Palabra Cibra, que se celebra entre Toledo y la Puebla de Montalbán, hasta el próximo domingo.